Música Muchas gracias Por contar con nosotros En esta conversa Tan llena de bendición Y tan chévere Música Muy buenas noches Buenas noches Buenas noches Mira quien tengo aquí Mi asistente En un estudio lujoso y nuevo Mira llegó Ya llegó el oficial Eso se va a quedar Porque ya Eso fue un regalo Que Janet me hizo Y aquí estamos mejorando poco a poco Ya dos años Activos Quiero aprovechar este momento Para llevar un saludo Y felicitaciones en su cumpleaños Ayer Enrique Clemens Mejor conocido Como el Barney El gran Barney Cumplió años ayer 87 años 87 años Y yo lo llamo Para felicitarlo Y él me da las quejas Él me dice Yo vivo aquí en la playa Y aquí está La playa cerrada Hoy domingo Está cerrado todo Y yo le digo Ya Barney Pero felicito Felicitar tu día Lo bueno que estaba Su hija Alma Con él Y celebraron el cumpleaños Le compró su bizcochito También lo celebró Con varias amistades Que tenía Que bueno Ajá Pero Barney Te queremos mucho O sea que yo Te quiero con todo mi corazón 87 años El Barney Dios mío Sí El Barney me dice Yo llegué Llegas tú ahora Tú sabes Se ve espectacular Espectacular También queremos Anunciar El concierto El concierto virtual Obviamente está pautado Para octubre 3 Con el favor de Dios Que nada se complique Tú sabes que En diferentes países Siguen subiendo Los números de COVID Acá creo que está bajando En Puerto Rico Está subiendo En Perú Más o menos Ahí están Todavía están Los aeropuertos Cerrados Internacionalmente Creo que nacionalmente Siguen abiertos Pero me tristece También en saber Que a un promedio De 100 médicos Han fallecido Por el COVID Por el COVID O sea que Muy lamentable Sí Muy lamentable Y nuestro corazón Está con todos ustedes En Perú También un saludo A esa gente de México Que nos está escribiendo De una manera Especialmente Mira aquí tengo A Hilda El nombre No sé muy bien Pero creo que es Xochin Ceballos Huertas Que siempre te escribe Y siempre te envía saludos La gente de Guadalajara La gente también De Veracruz De Veracruz El DF Entonces la gente bella De México Un saludo cordial También a todos A todos De todos los países Todos los países Que siempre Estuvieron con nosotros La gente de Cuba La gente de Curazao La gente bella De Curazao La gente de la República Dominicana Venezuela Obviamente Mi Puerto Rico Que siempre está con nosotros Y ahora mismo Acabo de recibir una noticia Que hay más de 200 mil personas Sin luz En Puerto Rico Ahora mismo No sé lo que está pasando Pero después que pasó El temporal y todas las cosas Me han quedado así Espero que mejore Espero que mejore La situación en mi isla Y la gente de Nueva York Que siempre está con nosotros La gente de Colombia Colombia Seguro que sí Y hasta de Canadá Tenemos a alguien Sí Montreal, Canadá Escribieron Y tenemos a alguien Que escribió De París, Francia Que allá son las 2 de la mañana Carlos García Y él se quedó despierto Para ver este show Carlito Un saludo cordial Y gracias Gracias por ese labor Que está haciendo con nosotros Acá Y tú sabes una cosa Carlos Que es muy importante Que si tú no puedes Quedarte despierto Tú puedes ver En mi canal de YouTube Claro Que también está disponible A cualquier hora Que tú Usted quiere entrar ahí Es titulado oficial Y a todos ustedes Que no pueden verlo Como mi hermano Vive en San Francisco Y él sale un promedio A las 5 de la tarde Que vienen siendo Las 8 de la noche Y cuando llega a la casa Llega como una hora después Y se le hace un poco tarde De verme en vivo Pero me puede ver Por YouTube Y eso es lo que le hace Seguro que sí Y también Aquí Queremos El concepto virtual Que también voy a tener Artista invitada Daniela D'Arcourt Daniela D'Arcourt Va a estar con ella Seguro que sí Si Dios nos permite Tenerla acá Así mismo es Además Tú Tengo Va a haber un programa especial Como les mencioné antes Donde vamos A estar Interaccionando Con ustedes Directamente Y la Forma más fácil De hacerlo Es a través De mi correo electrónico Si me envían Un pequeño mensaje Con su correo electrónico Cuando llegue ese día Los voy a contactar Para ir haciéndolo Poco a poco Y puedan Interaccionar con Tito Y ya mismo Voy a colocar Mi correo electrónico Que es Janet At O arroba Tito Nieves Creation Punto com Pero ya mismo Lo voy a poner Para que lo vean Ok Y también Tú sabes Que nosotros Recibimos Tantos Tantos Correos Tantos Mensajes A través De nuestra Página De Facebook Y también En todas Nuestras Redes Sociales Pero Hay una Que me llegó Muy 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 fuerte Fue una amenaza Una amenaza Que recibí Esa amenaza Y yo la tomo Muy serio Y yo llamé a la persona Y la persona La conozco Y cuando llamo A la persona Le digo Oye ¿Qué te pasa? Y me dice No Tito Porque te voy a hablar De todo corazón Tú no puedes Cancelar este show Tú no puedes Olvídate de la pandemia Termina la pandemia No termina la pandemia Tú no puedes Cancelar este show Porque yo espero Este show todos los lunes Y yo le digo Hermano Pero ¿Qué te pasa Lester? Yo lo voy a tirar El medio Se llama Lester Rosario Vive allá En Nueva York Pero que Lester Es el tacaño Yo le digo Lester Vamos a una cosa Yo no te cancelo el show Si me invita A una cena Me dice Yo lo voy a pensar Lo voy a pensar O sea Si pues así Es tacaño Pero mira Hablando de todo Este programa Que tenemos nosotros Conversa con Tito No se hizo Por la pandemia Nosotros ya Vamos a cumplir Dos años Me pasa la idea Y siempre lo digo No fue mía Fue de mi querida esposa Cuando terminé la obra De Alayka Lajda En la ciudad de Nueva York Pues mi esposa Le dio con esa inquietud Que quería Ella quería Que yo hiciera otra obra Y yo no Ya los días de acto Se me fueron Me dice Pero vamos a hacer una cosa A través de las redes sociales Para que te comuniquen Con tus fanáticos Y Una bendición de Dios Porque Oye El programa Ha tenido un tremendo éxito Gracias a todo El público Ok ¿Qué pasa? Tú sabes que la televisión Se hace con Se mide por una cosa Se llama Nielsen Readings Tú sabes Nielsen Readings Quiere decir Todo depende De la gente Que los ven Más o menos Lo mismo con nosotros Ahora mismo Nosotros medimos las cosas Por los views La gente que se sintoniza Con nosotros Y te digo Ustedes Tienen el poder En sus manos El día que ya Los números No estén Estén bajando Pues obviamente No está interesado De ver este programa Pero ya estamos creciendo De una manera Gracias Gracias a todos A todos los países Que hemos mencionado Y los que no hemos mencionado O sea que son tantos 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 Y la gente de Argentina Uruguay De Chile De todo Que me escriben Y son mensajes Incansables No Te digo A todos los países O sea De todo Todo el Caribe Todo Y siempre digo Mi Puerto Rico Porque siempre Se sintoniza Y todos los estados También Que en estos momentos Lo están pasando Un poco difícil Pero siempre Se sintoniza con nosotros Y tratamos De brindarle Lo mejor Lo mejor Siempre Con diferentes artistas Vamos a tener Artistas de novelas Por acá Ya tenemos Artistas de Hollywood Artistas de Otro género De balada Reggaetón De todo Porque este Conviense con título Pero nada Y antes de seguir Padre Miguel Yo sé que usted Nos está viendo Echernos la bendición Que hace tiempo Que nos vamos Nos pasamos por la iglesia Por la situación que está Pero siempre Aquí oramos Y siempre Oramos a través Del live Que tienes El hacer La misa Ah no Seguro que sí También No se pierdan El final Que le tengo El chiste Que se me olvidó Lo voy a hacer Hoy Hoy va Hoy va Tú sabes que la gente Gozaron más Con Janet Cuando se le olvidó El chiste Que lo mismo chiste A mí Me dio una vergüenza Mi primo Mi primo Robert Me llama Y me dice Janet Te botaste con eso Te botaste con el show Olvídate Yo soy fanático De Oscar Pero tú te botaste Con el show Tú sabes Yo nunca Nunca Hasta la historia Yo nunca he visto Un Un Pero yo lo admito Un cómico Un cómico Y en el momento Lo admito Mira que lindo Te dejo Ay Dios Yo tengo que Yo me voy Señores Los dejo aquí Para que Tito presente Dame un café Mi amor Por favor Ve aquí Yo tengo que hacerle Todo Todo Yo hago aquí Yo soy Aquí sí que yo soy Soy Hoy Hoy te digo Hoy es un día Muy especial Para mí Porque esta persona Que voy a presentar Lo digo de tu corazón Es un hermano más Que tengo Yo lo conocí En el 1980 Témate acá No te vayas Me mueves Tienes que hacer trabajo Lo conocí en el Alrededor del 82 Cuando estaba con Willy Rosario Y era Compañero También de Gilberto Santa Rosa Eran los vocalistas En aquel entonces Esa gran orquesta El maestro Willy Rosario Y que te digo Recuerdo que En el 84 Cuando me dio cáncer En una glándula salivar Tiene un tumor de cáncer En la ciudad de Nueva York Tanto Gilberto Santa Rosa Y este caballero Fueron los primeros Que me fueron a visitar Y eso A mí nunca se me olvida Es una persona Tan genuina Es una persona Que le ha tocado Mucha Muchos momentos difíciles De salud Y el momento Te digo Cuando está fuera de su casa Fuera de su país Fuera de Puerto Rico En otros países Pero yo quiero Que de su boca de comer Le cuente A todos ustedes Y te digo Una cosa que Me siento tan contento Que lo tenemos acá Gracias a Dios A Tony Vega ¡Vaya, tío! No te oigo Ahora sí Ahora sí Me escucha o no No toques muchos botones Tony Tú sabes que la sobrina Tú ya te ayudó No, no, papi Te escucho Pero se está yendo Y entrando Mira a ver Mira a ver Estamos ready Se te fue Se me fue Ahorita Ahorita probamos esto Vamos a chequear Vamos a chequear Tú sabes lo que pasa Querido público Que Tony Al igual que yo Ahora sí Ahora ¿Me oyes, papi? Ahora Estoy escuchando Mira a ver Tony, ¿me oyes? Yo te oigo clarito ¿Me oyes tú? Yo te oigo clarito Y yo te oigo bien ¿Tú me oyes lejos? ¿Alabama, sí? No, ahí se te fue No, es que Algunas veces Usted te va Y Mira a ver Se ve la boca Volviendo Pero no te sale nada Ajá Hay como un delay Tú sabes ¿Tú estás a dónde ahora? ¿En Alabama? En Alabama, papá En Seattle, Alabama Acá en la casa Está mal el audio Está mal el audio Yo no sé Lo que pasa Es que hay como un delay Cuando habla Ok Déjame tratarle el micrófono Este es el mismo Damas y caballeros Fue que Fue que Tony Me admitió Que la sobrina Fue que la ayudó Pero Mira a ver Se fue Está mejor Yo te oigo Sí Pero lo que pasa Es que es como un delay Y tú hablas Y la boca Se te mueve después No sé por qué Ah, porque esto es una película De karate Ay, no se te oye nada Esto es una película No se te oye, ven Nos vamos a vacilar No te preocupes Vamos a estar aquí toda la noche Con Tony Vega Estamos en cuarentena Papá Este es así Mira a ver El micrófono se ve bonito Y todo Pero yo no sé Si No sé Yo te veo bien Y te escucho Pero a veces No se te va la voz Mira a ver Estoy aquí Estamos conectados Estamos conectados Al internet Sigue igual Espera a ver Sigue igual Sí Se te oye Hay como un delay Tú ves Ahora La voz sale Por la boca No se te mueve Ay, ay, ay Se te fue Ahora se me fue Tony Vega Este es que en vivo Señores Pero no Se va a conectar Janet Se fue Tony Vega Espérate Es que Tony Solo es un peligro Espérate, espérate Déjame ver Cómo hago esto Espérate Tony Ay, ay, ay Ay, a ver Ahora sí Estamos mejor Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí También te desapareces De repente No, no Que lo quité Y lo volví a poner Oye, papi Gusto verte, brother Gusto verte Igual Oye, tú sabes Una cosa, Tony Que cuando Entienden Entrarle En la operación Grande Nosotros aquí Oramos mucho por ti Llamamos a tu casa Yo hablé con tu cuñada Yo sabía que Tu esposa Ángeles De hecho Tengo que mencionarla Porque El nombre Ella ha vivido Ese nombre Es un ángel Especial que tú tienes No sé Si ya llegaron Los 40 años O se acercan A esos años juntos 44 años Guau Mira Esa es la querida esposa De Tony Que te digo Es un ángel Es un ángel Y yo sé Yo traté de comunicarme Con ella Pero era difícil En esos momentos Tan difíciles Pero Nada Vamos a comenzar Con la música Y llegamos En Hablarle sobre eso Mira Pero te ves bien Papá Te ves Chévere Bien guardadito Estoy ahí Eso es Las maravillas De Clayrol Mira Tony Vamos a hablar De tus comienzos De tus comienzos Puertorriqueña Mami Su primo hermano Es Adalberto Santiago Johnny Rivera Es mi primo segundo Entonces yo me acuerdo Que cuando íbamos Hacia Ale Para los días De los padres Día de las madres Navidades Allí había una rumba Tú entiendes Mis tíos Cantando décimas Entonces A aquel le daba Un pie forzado Y empezaban A mí siempre Me llamó la atención La música Y me acuerdo Que cuando cumplí Trece años Lo que le pedí De regalo A mami A papi Fue unas congas Tengo unas allá Detrás Mira Las tengo De decoración Porque ya no sé Ni hacer nada Con ellas Y la guitarra Es un show Del carajo No sé Ni darle un acorde Ahí Pero Pero Ahí empecé O sea Este Tocando congui Estaba en un grupo Que tocábamos Las canciones De Carlos Y Jorge Santana Allá en Villa Carolina Y Y a mí siempre Me gustaba Aprenderme Las canciones Los coros Y me acuerdo Que fuimos a tocar Íbamos a tocar Una boda Un sábado En la noche En Valladriba Y el cantante Se enfermó Y el director Llegó temprano Y yo Mira Vamos a tener Que cancelar La boda Porque este hombre Se enfermó Y yo le dije Tú eres loco Papi Son 45 billetes Que nos íbamos Que nos íbamos A gustar Eran buenos Eran buenos A ese tiempo Ya yo los tenía Gastados Yo tenía Y yo le dije Al tipo Mira Yo me sé Las canciones Tengo un par a mí El que me enseñó A tocar conga Yo hablo con él Que él toque conga Y yo canto Efectivamente Así hicimos el baile Y ese chamaco Que toca conga Yo recién casado En febrero Del 76 Me acuerdo Que él me llamó Y me dijo Yo tenía carro Me dijo Tony Tú me llevarías A la Federación De Músicos De Puerto Rico Que quedaba En la calle Canal Que va a estar Ensayando Rafi Levitt Rafi está Reorganizando La orquesta Va a hacer Todo el rato El mundo Y yo voy A audicionar En la percusión Y le dije Pues imagínate Yo tocaba Músicos de Marquesina Yo iba a tener La oportunidad De conocer A Rafi Levitt De ver a Sammy Marrero Cantar Y lo llevé Me acuerdo Y me senté En una esquinita Y eso fue En Puerta de Tierra Cuando Rafi Ensayaba En la misma Casa de él Y Y Y Y me acuerdo Que de momento Rafi Se levanta Y le dice A él El cantante Que tú ibas A traer Para audicionar Y el tipo Me señala A mí Y yo lo miro Como Pero y qué cañona Es esta Tú no me dijiste Pero ya yo estaba allí Me acuerdo Que metimos la canción Soldado Este Soldado Ay mi hermano Y Y yo dije Bueno pues vamos a guapiar Y metimos Habían tres cantantes Al finalizar El ensayo Rafi habla Con un amigo A mí Me llama Y me dice Mira Este Si te interesa El trabajo Es tuyo Yo estoy Recién Casado Ángeles me había dicho No quiero saber Nada de la música Yo le dije A Rafi Que El tostón Fue llegar A casi Convencer A Ángeles Tú entiendes Yo llegué Hasta con una pizza Tú sabes Sendo guay Me acuerdo Que ahí empecé Brother Rafi fue el que vio algo Me acuerdo Que grabamos En En Borinquen Record Cuando quedamos En la muda En Cagua Grabamos el disco De Cosquillitas Cheilataina El Ingeniero Rafi Lo trajo desde Nueva York Que fue John Fauti Y Para mí Fue una experiencia Impresionante Y ahí Entré con Rafi Tuve año y medio Con él Viajamos a Nueva York Fue la primera vez Que Que viajamos a Nueva York Que me acuerdo Que fuimos a Nos quedamos en el hotel Holland ¿Tú te acuerdas El hotel En la 42 En la 42 Creo que En la décima Entre la décima Y la once Algo así Exacto Aquí nos quedamos Y me acuerdo Lo que había Eddie Era un tipo El Bellboy Y nos llevó A las maletas A la habitación Y el tipo Hablaba Español Malo Mezclado con el inglés ¿Entiendes? Y el tipo Nos dice Mira Chacho Brother Esta habitación Que le dieron Man La semana pasada Mataron a uno Aquí Y yo le dije Mi primer Bien Que bienvenida Te dieron Que bienvenida Te dieron Tú sabes Lo que tú Dormís con los ojos Abiertos Papá Imagínate Entra alguien Por ahí Con un rifle Pero Pero Fue mi primera Experiencia Con Rafi Fue un año Y medio Sammy Marrero Era mi Roommate Puedes imaginarlo Sammy Marrero Entonces Sammy Llegamos A las 5 6 de la mañana Y a esa hora Se metía al baño Y empezaba A hacer gálgara Y a vocalizar Después de meter Dos bailes Y empezaba Payaso 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 I I Tiene la voz Todavía Y Sammy También En los 80 Alto ¿No? 103 ¿Cuánto? 103 Cumplió Sí Ahí está Tú no cambias Sammy Tiene como 82 Por ahí ¿No? No, no Sammy es tan viejo Que cuando Dios Dijo Hágase la luz Ya él debía Tres meses Oye Sammy Si nos está Escuchando Es Tony Vega Que está Diciendo Todo esto Lo llamamos No, mira Pero Raffi fue un tipo Mano Pero esa orquesta Me acuerdo Que él sacaba Hasta el seguro Social Y si tú Te iba del grupo Tú no podías Coger hasta Hasta desempleo Y todo Era una Compa Era como Una Cooperativa No, no era Cooperativa Pero Raffi Era contable Al fin Ya tú sabes Tú terminabas Ah Ok Tocabas el Tocaba viernes Y domingo El domingo El equipo Estaba allí Firmaba el cheque Y tú cobrabas Allí Con tu Descrito De Disability Seguro social Tú entiendes Que era una cosa Bien organizada Y la verdad que Raffi fue Fue el que me dio La oportunidad Tito De salir De músico De marquesina A entrar Relativamente A las grandes ligas Tú entiendes Y fue una experiencia Bien linda Viajamos Y me acuerdo Me acuerdo Que en un baile Que alternamos En Bayamú Estaba Willy Rosario Y Willy Estaba Estaban Guille y Toledo Con él Y Willy Habló con el Trompetista Que había tocado Con Raffi Levy Fue lo de los que Raffi votó Para reorganizar La orquesta Pedrito Silva Que está viviendo En Miami Y le dio El chiquito Ese que vaya A la oficina Que me interesa Y me acuerdo Que en la oficina Cuando él la tenía Allá En la En la 15 En la 15 Sí, sí, sí Al frente estaba La oficina De De Bobby Periñón Era cuando él estaba En el pasillo Al lado del negocio Más abajito Del negocio De Luna Y Y me acuerdo Que Que Me siento Con Willy Y me dice Mira Me interesa Que entres al grupo Yo iba a entrar Con Guillo Rivera Y Junior Ellos acababan De sacar Willy acababa De sacar El disco Esa que yo conocí Estaba pegado Ese tema Por las cuatro esquinas Que lo cantó Guillo Y cuando La primer baile Fue en las fiestas De Canó Y yo me acuerdo Que Willy Me llama Y me dice Guillo Aprender Estos cuatro temas Yo aprendí Desde que yo conocí Que bonitas Puerto Rico Recordando a Miguelito Que la cantaba Todo el día No me acuerdo Cuál era Si era Chacharicha No me acuerdo La cosa fue que Yo no No me dio tiempo Entonces yo las llevaba En un papel Y las pegaba Donde quiera Que hubiera una pared cerca Me dijo Una pared Y Y brother Fueron Fue como Casi un año Que yo tuve que hacer Esa que yo conocí Estaba pegada Por las cuatro esquinas Porque ahí Junior y Guillo Se van y se la dejan En la mano En la mano a Willy Willy tenía como Veintipico de baile En octubre En noviembre En ese día Y en diciembre Y lo que él hizo fue Llamó a Bobby Concepción Llamó a Chamaco Rivera Que ellos ya tenían Temas con Willy Y yo iba Y cantaba Esos cuatro temas Tito Había un tipo Que es de Cagua Se llama Luis Era un dañarropa Siete mes Y no medía cuatro Con nada Pero el tipo Iba a todos Los bailes Se paraba Fuente al micrófono Y entonces Venía Y Y cada vez que yo Empezaba a cantar Hacía O hacía así El tipo era Willy No sirve Y hacía así Pero Todos los bailes Tito Todos los bailes No hombre Willy tocando Me daba con el palito El tipo Y me decía Chiquito Tranquilo Que eso Es lo que tú Verás Pero Tú sabes Tú tienes tu día Y se ha hecho un baile En un cobro Del me acuerdo Como ahora Que la tarima Era en el mismo Piso Donde está la gente Bailando Y Luis Se me para Al mismo frente Y el tipo Iba con un swing A todos los bailes Ya tú sabes Se me para Y empieza el mismo Vacilón Mera 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 Estamos en medio De un tema Y dice Chiquito Tranquilo Que eso es En lo que tú Grabas Efectivamente Grabamos el primer disco Que fue el de a 20 De Willy Rosario Donde estaba El flamboyán Mi amigo El payaso Y Tito Hoy en día Luis y yo Somos panas Después Después yo le contaba Y decía Luis Yo te iba a matar Yo te iba a incrustar ¿El Luigi Que trabaja con el combo O no? No 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 ¿Por qué no hacía eso? Porque Era fanático De Junior Torero Y Donde quiera que yo iba Cantar esas que yo conocí Que la gente le esté escuchando 20 veces 30 veces al día Y llegar a este tipo Que nadie sabe De dónde salió A cantar esas que yo conocí Recordando a Miguelito Qué bonito Todo rico Todos esos temas Te ha hecho la gente Para nada Brother Hasta que grabamos El disco Y como Willy Dijo Manos De ahí La cosa cambió Empezó la cosa Hasta que Al tiempo Entró Gilberto Y Gilberto Y yo fuimos Un binomio Con Willy Rosario No No Una cosa Intencionante En tarima Nos mirábamos Y con mirarnos Ya sabíamos Qué íbamos a hacer Y fueron muchos años Fuimos compañeros Muchos éxitos Muchos éxitos Muchos éxitos Los músicos Iban a ver Esa banda No Seguro No No Es que Y con el respeto Al maestro Willy Rosario Es que La banda Era una Una de las mejores Orquestas Que había en Puerto Rico Y en el mundo Bueno El orquesta El swing Esa orquesta Y tenía Humberto Ramírez A María A A A A A A todos A todos Los heavy Todos los heavy Heavy Jimmy Morales A todos A todos A esa banda Estaba que cortaban Eso sí Antiel Estuvimos en Puerto Rico Cuando firmamos El día nacional Fue la presentación De un libro De una biografía Autorizada de Willy Que lo hizo Robert Robert Tellez Que es un Escritor de allá De Colombia Y le hizo el libro Y lo presentaron En la Escuela Libre De Música De Puerto Rico Y fue Gilbert Tito Fui yo Julito Alvarado Jimmy Morales Humberto Ramírez Fuimos casi un montón De los que tocamos Con Willy Una noche De chévere Y Y me acuerdo Que nosotros Hablamos allí Y Aparte de lo musical Willy Nos modeló Lo que era Ser un Lo que es ser Un buen padre Lo que es Respetar este trabajo ¿Tú entiendes? Willy era exigente Nosotros llamamos Un festival playero Oye Metito Tú conoces El calor de Puerto Rico Tú sabes Que tú Con un uniforme A cantar En un festival playero Pero tú sabes Me dijiste una cosa Hoy Tony Que yo todavía No lo creo ¿Cuál es la edad De Willy? Me dijiste Willy cumplió En mayo 96 años Señores Willy Rosario Maneja todavía Willy Rosario Está entero Todavía Toca timbar Todavía Yo tuve el placer De verlo Hace un año Año y medio En Puerto Rico Pero oye Dios los cuide Por eso La edad No significa nada Es como uno Se mantenga Y la mente está Clarita Oye Nosotros me acuerdo Que en el día nacional Yo llegué Un miércoles Porque teníamos Que estar en la Conferencia de prensa Y me quedé Hasta el domingo Que tocábamos Y el lunes Regresaba Y Gilberto Me llama Y me dice Chicos Queda tarde El martes Para el lunes Lleva a la Willy A comer Al almorzar Y le damos Bueno ¿A dónde vamos a ir? ¿Hay grasa? Y yo me digo Si hay grasa Pues yo me quedo Lo que te dijo De lo que te dijo Tu doctor Te olvidaste Te olvidaste No me lleva a comer Italiano No Yo quiero Dalla grasa Entonces la cuestión Fue Que invitó A Jimmy Morales Tito Echevarría Humberto Ramírez Estaba Gilberto Willy Y yo Willy llegó allí Manejando solito En el metropol Teatro Rey Empezamos la reunión Como a las 12 y cuarto 12 y 30 Eran las 5 y 30 Y todavía Estábamos allí Y nos fuimos Porque era un lunes Humberto Ramírez Tenía Las noches de Heineken De Big Bang Mondays Y Jimmy Morales En el metropol ¿No? En Ila Verde Y Jimmy Morales Tenía pues Una grabación Y qué sé yo qué Pero Oye Me fueron Cinco horas y pico El tipo clarito Echándonos cuentos Hubieron momentos Donde pudimos hablar Ciertas cositas Que habían pasado Y Oye Me fue un tiempo Espectacular Y Willy Clarito Tú sabes Y yo donde quiera Que me paro Digo Mira Aparte de lo musical Con Willy Aprendimos Lo que es una banda Bien presentable Lo que es Un hombre de familia Un señor Con unos Principios De fe Firme Tú entiendes Y es una Óyeme Donde quiera Que se para Willy No Willy es Willy Donde quiera En cualquier país Que llegue Él vive acá también Y creo que vive Aquí en Orlando Sí Y el respeto Y el habla Yo no sabía Que era locutor Él era locutor Sí En Nueva York En Radio Mundo Muchos años atrás Willy reciclaba Los casetes Cuando Willy Nos daba Las canciones Para grabar Tú te acuerdas Que antes Te voy a los casetes Y le metías En el rotito Un papelito Y un tape Y podías Regravar Espérate Hay que educar A los jóvenes Que están mirándolo Con un casete Un casete De un arte Canto De un palástico Que antes Susano Para todos Los canciones Eh Después de encontrar El de los A-Track Yo fui después De los A-Track No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no La cuestión es que Yo estoy oyendo La canción Que Willy Me da Me paseo Y el cassette Puesto Y tú sabes Que llegaba al final Y viraba Por el otro lado Automático El radio Brother En el otro lado Estaba grabado Willy Rosario Entrevistando A Tito Rodríguez En Radio Guado Wow ¿Cuál fue mi error? Decírselo a Gilberto Me envuelvo el cassette Y yo me saqué Secuestro Eso es como en Perú Yo fui a Perú ¿Tú te acuerdas Del morenito Americano Que grababa Todos los eventos En New York? Eddie Ernie 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 Descansé Oye Me dio un cassette En vivo De nosotros En el corso Donde se trepó Doctor Labo Gilberto Carlos Contábamos nosotros Con Willy Tenía esa grabación En vivo Yo toqué En Nueva York Yo viajé Con mi banda Y de Nueva York Íbamos al Perú Debutamos En el festival Del Callao Y yo tenía Unos t-shirts El disco De uno mismo Era el que yo había sacado Para ese entonces Tenía los cassettes La grabación nueva Y voy con mi cassette El tipo Me dio esa grabación En vivo Y me acuerdo Que estoy en el Hotel Sheraton En Perú Y me llaman de abajo Y me dicen Señor Vega Hay un muchachito aquí Fanático Que desea Que le firme Un cassette Y yo Pues mira que suba Por favor El chamaquito subió Tenía una libreta De escuela Y yo abro la puerta Y el chamaquito Entra Y empieza A temblar Y a llorar Y yo me embarré Y yo dije Rayo Que le pasiste Muchachito ¿Tú entiendes? Y del miedo Le di un cassette Le di un t-shirt Y qué sé yo Que hay como Para calmarlo Y nada Le fumé Y el chamaquito Se calmó Y dice Por la noche Estamos tocando En el Festival del Callao Y el gentío así Yo veo entre la gente El chamaquito Y me enseña El cassette De uno mismo Y yo le hago Al rato Viene Y vuelve de nuevo Y me hace Y me enseña La camiseta De uno mismo Y yo Fue la verdad Que el tipo Saca un cassette Y me hace Y era el cassette En vivo Brother Wow Yo bajo el mismo Se lo había dado Y yo le hago Ya puede darle Ya puede darle Oye ¿Cuántos años Duraste con Willy Rosario? Mira con Willy Fueron como Se dio siete años Como se dio siete años Wow Yo soy malito Bueno Con los tiempos Pero fueron como Se dio siete años Óyeme Fue donde más tiempo Duré De las orquestas Donde estuve Antes de lanzarme Como solita Y Wow Bueno Fueron unos años Luego Gilberto Se integra al grupo Y ya tú sabes Eso fue Una época No Oye Yo he escuchado Lluvia Yo he escuchado Lluvia Por varios Intérpretes Varios cantantes Molestia Aparte El mejor Ha sido Ustedes O sea Eso Es un himno Eso Tiene que cantar Ustedes dos Esa canción Lluvia Una vez Es una química Es una química En tarima Una rutina De baile Era Oye Yo te digo Una química Interesante Y Willy Willy La orquesta Estaba que cortaba Salía un trompetista Entraba otro mejor Tú sabes Ahí tocaron Lo mejor Y fue a una escuela Y los arreglos De los arreglos De la madera José Madera Feble Reysanto Oye También Bobby ¿Tú entiendes? Ahí no Ahí la gente Que arreglaba Yo A la verdad Que fue una época Bien linda Hice un tiempo Que no vuelven Y sentarse Escuchar a Willy Brother Eso teníamos Gilberto y yo Cuando estábamos juntos El Maisonave Fue el que nos llevó A Nueva York Héctor Maisonave Hablé con Ayer Con Maison Es otro Que está clarito Papá Sí No Oye La mente está A millón Es otro Que la mente está ¿Tú entiendes? Ha perdido Pero de la mente Está clarito Y yo me acuerdo Que Gilberto y yo Lo cogíamos En esos viajes Para Boston Que eran larguísimos Yo me vi por una esquina Metíamos a Maison En el medio Y yo en la otra esquina Y lo jugábamos Y lo jugábamos Para que empezara A echarnos cuentos De cuando él trabajó Con Rodríguez Con Héctor Lavó Con Ismael Rivera Y óyeme Era un banquete Los viajes Se hacían cortísimos Estos tipos contando Y el día que estuvimos Con Willy Ahora En el En el fin de semana El Día Nacional Fue espectacular Escuchar a Willy Contándonos Cómo él empezó Cómo era la cosa Y me acuerdo Que Edi Palmieri El hijo de Edi Palmieri Me dijo No, Willy no tiene 96 Él tiene 80 y pico Pero Willy nos contó Que era que Quien lo manejaba En Nueva York Le dio No, dígale La edad que tú quieres ¿Te entiendes? Y él Dígale La edad que tiene ¿Te entiendes? No, muchachito No, dígale La edad que tiene Tenía que hacer Estos trucos Lo hacen En la En la Grande Liga Tú lo sabes Que antes De diferentes países Oye, no Ponle 18 años Y el muchacho Ya tenía 24 Para entrar ahí Escuché hablando De Barney 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 Sí vive todavía Barney tiene 87 Y está como Coco Y Lo llevan muchos años Tú sabes que Barney Barney es uno de esos negritos ¿Verdad? Que conoce a todos los famosos Él conoce Ese creo con Rafael Littier Tú lo ves en foto Hasta con Tito Rodríguez Pero Tú ves la foto Conoce a Tito Rodríguez Conoce a Rafael Littier Después ves el negro Y te dice ¿Y quién es ese? ¿Y quién es ese? Y todo el mundo decía ¿Y quién es ese? Y era Barney Siempre Barney se ha colado con todo el mundo Con Roberto Roena Con todo, todo, todo Oye, Barney está muy bien Barney está muy bien Está clarito Está igualito Como yo lo dejé El cuartito está igualito No, él se mantiene muy bien Muy claro Y se cuida mucho Se cuida mucho Oye Tani Ok ¿Y cuándo Tú te vas de Willy A ser solista? No, de Willy Yo estoy con Willy Y yo trabajaba Yo trabajaba como oficinista En una compañía De pulidos de diamantes Que quedaba entre movimientos Pero espérate Pero estando con Willy Estando con Willy Estando con Rafa Bueno, brother Pero tú trabajabas Yo trabajaba de día Yo iba A veces yo llegaba De un baile Al parking De mi trabajo Porque yo entraba A las siete y media De la mañana A dormir Una hora y media Dos horas Ya yo tenía ropa Y entraba al baño Un par de minutos antes Me cambiaba Y a trabajar Te tocaban Una cantidad de baile En Puerto Rico Y afuera Manu Muchos años Primero Con Rafa Y luego Pasé a Cuando estaba Con Willy Y tuve dos jefes Un jefe Que hermano Era oro Juan Contreras Que me pasó Este episodio Me llamó Me dijo Tony Me alegro que estés bien Ese hombre Me daba oportunidad De yo viajar Cada vez que a mí Me tocaba un viaje Y tenía que hablar Con él Yo rebajaba Alíbaras O sea Revoltaba el estómago Pues yo decía Cómo yo hablo Con este hombre Pero ya el tipo Lo sabía Después me contaba Ya yo cuando te veía Dando vueltas Yo sabía que había Un viaje ¿No entiendes? Pero gracias a él Manu Porque ya yo estaba Casado Yo tenía a Ricardo Ya Y entonces Tú sabes Había que trabajar Porque la música Imagínate Hasta Y yo la música La tenía como un hobby Nunca la vi Como una manera De ganarme la vida Pero La compañía esa Cerró operaciones Ok Yo me fui para la ciudad De Nueva York Donde un pana mía Que vivía en el Lower East Side Brother Ok Duré un fin de semana Le cogí miedo A aquello A la velocidad De allí Yo no estaba Con el lado de eso Me fui para Filadelfia A trabajar Y dejar ángeles Y a Ricardo Acá Y estuve tres meses En esa Hasta que dije No, yo no puedo Cuando regreso a Puerto Rico Vuelvo y entro A la banda de Will Yo dejé la banda de Will Por trabajar Y regreso y entro Pero Estando en Nueva York El Maisonave Se comunicó Conmigo Me dijo Coni Este Rey de la Paz Se fue de Luis Ramírez Y van a grabar Un disco Él tiene a Jorge Maldonado Y yo le hablé De ti Me acuerdo Que la producción El productor Le era Isidro Infante Y fuimos al estudio Ayer en Nueva York Y yo Mira Le metí la voz A cuatro temas Me acuerdo Que había un tema Que no me gustaba Y Jorge tenía un tema Que no le gustaba Tampoco Y así que hicimos El intercambio Él tenía el tema Ese Feo pero sabroso Ok Yo le di uno Que yo tenía Que ni me acuerdo Cómo era Y grabamos Con Luis Fue la experiencia De grabar Y más nada Nunca hicimos Un baile Y yo ¿Eso era Luis Ramírez O como Noche Caliente? No Era Luis Ramírez La super banda El eléctrico Duró menos que un temblor Y yo estuve En la grabación Y más nada Nunca hicimos un baile Nunca viajamos Fue grabar Y más nada Y yo era como Yo estuve un tiempo Y yo era un cantante Como Tamarro El Borul se fue De La Mulense Me llamaron Para La Mulense Se fueron Guillermo Rivera Y yo Dentro Antonio Vega Este Lo de Se fue A Rey de la Paz Ahí entre ellos ¿Te entiendes? Y Hasta que estando Me acuerdo que Antes de que Cerraran La 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 compañía Volvió a abrir Y me cogieron En otro departamento Pero volvieron A cerrarlo Pero en el tiempito Que estuve ahí Los meses que estuve ahí Un bloqueante Que daba El estudio de grabación Que quedaba En Tres Mojitas Que Mark Anthony Yo creo que lo compró No me acuerdo Cómo se llama O que era grandísimo Anyway Ochoa Ochoa Ese mismo Que quedaba En Tres Mojitas Detrás del Telemundo Por allí Pues Estaba grabando Edi Palmieri Y llevaron Un cantante De Nueva York Y a él no le gustaba Como estaba quedando El tema Y Giovanni Le dijo Yo conozco Un chamaco Cantante Y trabaja Por aquí cerca Me acuerdo Que me llamó En horas de la mañana Yo fui al estudio En mi almuerzo Busqué un cassette Me lo llevó a trabajar De nuevo Yo salí a las tres y pico Y lo escuché En la oficina Y cuando salí Fui y le puse la voz Allá en Ochoa Palmieri Me ofrece El trabajo Y me acuerdo Y me acuerdo que Iba a viajar Y debutar En el En el Forum Del Madison En el salón Más pequeño En un concierto De dos días Que se llamaba Crackdown Y para Jerry Me dijo Aprendete este tema Este otro Y tocamos este nuevo Que era el cuarto Que grabé con él Y vamos a debutar allá Sin ensayar ni nada Entonces vamos Jerry Y él me dijo Te pones un traje negro Una camisa blanca Y una corbata roja Yo vengo De la orquesta De Willy Rosario Que el uniforme Es algo serio La disciplina Los colores Zapatos brillados Filoteados Bien presentables Y yo estoy En el avión No preocupado Porque voy a debutar En el Madison No he ensayado Con Palmieri Y yo voy a ir Preocupado Porque no conseguí Una corbata roja Pero sí conseguí Una color bico Llego al Madison Tito Oye este esto Doña Iraia Está viva Con un par de Y yo voy Yo voy Por embarrado Tito Pero embarrado Sudando Sudando Y le digo Maestro Este Aquí estamos Ya me sé las canciones Pero tengo un problema No conseguí una corbata roja Conseguí una color El vino Ni me la había puesto No me atrevía Ni a ponerme la Tú sabes Cómo es para mí Y dice Iraia Ven acá Y yo dije Debuto y despedida No voy ni a cantar aquí Hoy Yo venía a él Diciendo a Doña Iraia A buscarle un taxi Y mándalo para Puerto Rico Y nada Le dice Dale 45 pesos más A Don Iberia Porque venís Uniforme Así era Para mí Fue todo lo contrario De estar en una banda Donde todo era ahí Un reloj A la banda de Palmieri Que era una libertad Pero organizada Yo hice un viaje De un mes y medio Yo hice un viaje De un mes y medio Tito Que empezamos en España Y todo el viaje Se hizo por tren Porque Doña Iraia Le tenía miedo Al terrorismo Oye Me van a verme 19 horas y media Salimos Pero ha sido Un frío horrible Llegamos a Berlín Febrero 8 En la mañana Y ha sido un frío Del carajo Y cuando llegamos Se formó un revolú Ahí la gira Se rompió Porque el baile Era en marzo 8 No en febrero 8 Wow Para los que creían Que Eddie Palmieri No era Revolución No era equivocarte Después llegó Un mes alto El baile Llegó Un mes Adelantado Y el promotor Le dijo Mira Yo no puedo hacer Nada por ustedes Les voy a abrir El salón Y se quedan ahí En lo que Rafi Resuelve Entre el cambio De hora Que Rafi Llegara Era un viernes Rafi lo jueves Tenía para el Edium Que llegaba tardísimo A la oficina Estuvimos en aquel club Brother Con un frío horrible Hacía más frío Dentro del club Que afuera Y ahí se desbarató La gira Pero fue una gira Donde Los trombonistas Eran Conrad Erick Y Víctor Candelario Las trompetas Charlie Nogue Brian Lynch Y Juancito Torres Que en paz descanse En el bar Polito Huerta Palmieri En el piano En la percusión Anthony Carrillo Charlie Cotto El Pirata Que en paz descanse Y Giovanni Hidalgo Y yo cantaba Eso fue un mes y medio Esa banda Se amarró Y ahí yo pude ver Ahí yo pude ver En Europa Como que Quieren A Palmieri Estaba viviendo En Puerto Rico Para ese entonces Él vivió tres años En Puerto Rico Y en tres años Solamente hizo Dos bailes Y yo ver Como en aquellos conciertos La gente se disfrutaba El viejo Como la gente No entendían Las letras Pero la gente Lo bailaba a su manera Se vacilaban Los bailes Y tocábamos Muchos conciertos De jazz Entonces el viejo Salía con el grupo pequeño Y en el momento Nos uníamos nosotros A tocar salsa Y se quedaba con el canto ¿Te entiendes? Y Palmieri Fue una experiencia única No, y sigue Sigue siendo Sigue siendo Lo voy a tener acá Noviembre 23 Él iba a cumplir 84 años Y está fuerte Me dice Tito, estoy produciendo todavía Estoy haciendo arreglos Composiciones Me dice Tengo más energía que nunca Y vamos a hablar de todo Todo esto Cuando hablen en tu programa Y te digo que Palmieri Yo digo Todos nosotros Todos nosotros Que nos criamos en Nueva York Comenzamos cantando Vámonos para el monte Bilongo ¿Cuál es la otra? Puerto Rico ¡Ahora! ¡Qué muñeca! ¡Qué muñeca! Todas esas cosas Yo le dije Palmieri Es culpa tuya Que estamos aquí nosotros Pero no Es una leyenda Eso es una leyenda Yo tuve en el LP La verdad Que fue merecedor De su quinto Grammy Eso fue una experiencia única Viajamos un año y medio Y después yo tuve Distintas giras Saltea hasta Finlandia Yugoslavia Llegué yo compañero Y estando con él Rafi está armando A la compañía Que ya lo habían firmado A ti Y acá Al horario Y yo fui el primero Que firmaron Fuera de Nueva York Y Y óyeme Nosotros tres Tuvimos el privilegio De ver ese muñeco Crecer En lo que se Convirtió El MGM Broder O sea Fue una compañía Independiente Que armó Un catálogo Espectacular Que le metió Un poco A las multinacionales Y Y a la verdad Que era una Era Era como El Lo que siguió Después Lo que precedió Después De De la Fania ¿Tú entiendes? Rafi venía Y muchos proyectos Tú sabes Hoy en día Si nosotros Trabajamos En Latinoamérica Tito Y corríjame Si estoy equivocado Fue el trabajo Que hizo esta gente No, no Tú no sabes Tony Que el trabajo Que hicimos nosotros Y con una compañía Independiente Como dijo Tony Él fue Canario Yo después Tony Que marcamos ahí Y de ahí salió Ya tú sabes Marc Anthony La India Orquesta La Luz Tomeo Quiñones Jorge Rivera Sepúlveda Todos los grandes Que todavía Tienen nombres Suficientes Para defenderse En el mundo Independiente Sí Sí, seguro Y después Con lo que yo Estaba pegadito En Puerto Rico Tenía mi banda Allá Y a mí no me gustaba Viajar Si yo estaba Trabajando Tanto En Puerto Rico No me interesaba Tú entiendes Y en un momento En que la cosa Mermó Empezamos a viajar Y me di cuenta Del trabajo Que hizo la compañía RMM Tú entiendes Eh No, hoy en día Los empresarios En Perú Jaro Mejía Que era un promotor De nosotros De RMM Alejandro Suá Alejandro Suá En México También es un promotor Que era promotor De nosotros Y hay muchos Ragnito Ragnito también Otro que era un promotor Que cargaban los discos A las emisoras Gracias a Raffi Mercado Ragnito me lo debe a mí Yo lo saqué De estar vendiendo carros Y haciendo luchar No, imagínate Ragnito Oye esto Ragnito está trabajando En el mundo De los manejos ¿Verdad? Y se Empezó a hacer Eventos de lucha libre Tú sabes que estaba A su papá Y Entonces Habían una riña Entre Huracán Castillo Padre Y Huracán Castillo Hijo Y Ragnito Almó ese evento El encuentro Entre Barrabás Padre Y Barrabás Hijo Y Huracán Castillo Padre Y Huracán Castillo Hijo Manu Y eso se empaquetó Yo me acuerdo Que él me pidió El día libre Y se fue Y Ya tú sabes El evento Los equipos Se tenían Gana de verdad No era Almado Chacho Y Ragnito Está así A la parte afuera Y le están dando Una rumba Barrabás Y a Alvin Y Ragnito Ragnito se metió Y lo cogieron ¡Pah! Con una silla Y al otro día Y al otro día Del baile Ragnito llegó Con una cuellera ¿Qué te pasó a ti? ¿Tú quieres salsa? ¿Tú quieres salsa? Coges salsa A mi productor De discos Promotor de discos Igual La emisora Y Una vez Yo le dije A Ragnito Estoy cansado Que íbamos a probar Un disco En Puerto Rico Para ese tiempo Había como 110 Emisoras Manu La AM En esos campos No se metía Onde quiera Y me dice ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Un poquito cansado No, está bien Descansa ahí Hicimos las 110 Emisoras Manu Porque El Ragnito Sí Él no perdonaba nada Eso era una perra Esa es la barrera Toda esa gente Oye Era una perra Oye Mucho Andrés Cor Andrés Cor Todavía está por ahí vigente Hay muchos Hay muchos De los promotores Que están Por ahí viene Yane Yane viene con Alguaje ¿Qué pasó? Se me olvidó Colocar algo aquí ¿Qué pasó? ¿Qué tú querías colocar ahí? Mira qué lindo Mira qué lindo va a salir Mira Converse con Tito Sí Ya después de una hora No, no, no Es que voy a colocar El email aquí No se te puede Mandar a hacer café Oye Oye Le mandé a hacer café Pero llegó con la boca De postre Imagino Un tembleque ¿Qué le traje? Me trajo un tembleque Sí, sí Llegó Guilty Llegó Guilty Mira Pues Estando con Rafi Fueron unos momentos Tremendos Que pasamos Muchos conciertos La combinación perfecta Ahí donde grabamos juntos Tú y yo Y te digo Que fueron muchos viajes Muchos, muchos viajes Y yo no sé si a ti Pero a mí me hace una falta Tremenda Raf Mercado La gente hablaba de Rafi Tito Primero Ha habido un promotor Que haya seguido El legado del Madison De los eventos Que se hacían A la oficina de él Los distintos posters Sold out Sold out Sold out ¿Tú entiendes? Rafi tenía su carácter Era un peluche El tipo tenía Eso era más un chopper Tú lo cogías en baja Tú lo cogías en una hora Y te invitabas a comer O lo cogías en el Village Gate Y te hablabas de otra forma Ahora yo entiendo Yo entiendo a Rafi Porque Rafi En la oficina Aparte Habían como un promedio 40 empleados O sea que La compañía se hizo Somente grande Con todos los Diferentes sellos Que tenía Ya tenía El merengazo Aparte de nosotros Todos los artistas Que tenía Mi amor ¿Qué hace mi amor? Se va colocando algo así Sí, pero no lo coloque ahora Porque mira Está tirando algo Y No, no Quédate quieta Búscame Mira, mira 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 Fue una experiencia Muy linda Muy linda Con Raf Mercado Y Tito Son tiempos Que no van a volver No, jamás Jamás Ni nunca Jamás Ni nunca El otro día Hablé con Michael Stewart Ayer Hablé con Michael Stewart Que era otra Artista de RMM Domingo Quiñones También mucho 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 De nosotros Que todavía estamos Activos Gracias a A ese señor Llamado Raf Mercado Así mismo es Papá Y Rafi tenía Su carácter Pero Mi primera casa Gracias a Dios Yo la tuve Por un adelanto Que Rafi me dio ¿Tú entiendes? Pues él tenía mil sombreros Cuando te iba a vender un baile Se ponía el sombrero de promotor El de disctero Y Óyeme Hombre El té de un adelanto Pero no era tan generoso Porque eso lo sacaba del disco Que tú vendías Recuerda que tú vendías Disco Papá Eso no te creas Que era tan generoso Porque él me lo decía No te preocupes Yo te lo saco de aquí O sí Sí Porque ni tú ni yo Ni tú ni yo Vimos regalías No vimos regalías Y tú lo sabes Que de ahí Él se ganó bastante Bastante ¿Tú no viste regalías? No Nunca Nunca vi regalías Nunca Nunca Pero me trataba bien Me trataba bien con las grabaciones Y siempre Pero Era una persona que sabía Sumamente el negocio ¿Entiendes? Porque él A mí me lo dijo ¿Cómo se llama? Zamora Jorge Zamora Que él le dio los nueve millones de dólares A él Cuando él comenzó con el sello Con nosotros tres Por nosotros tres Le dieron nueve millones Para que se iban produciendo Por eso Ese adelanto Que te dio a ti Para la casita Eso no se preocupe Él siempre me dijo Esto entre tú y yo Pero ya no sé Pero él me dio La regalía tuya Y la tontería No hombre Te digo Mira Él tenía una forma Cuando Él te debía Chao Tú entras No, no, no Dame un segundo Dame un segundo Ahora cuando tú le debías Entra para acá Entra para acá No, Rafi era Era único Único El tipo era Conocía su esquina Y Y a la Seguro Amaba Amaba El género Amaba la salsa Y Tito Óyeme Nosotros tuvimos El privilegio De ser los primeros Que estuvimos ahí Y ese muñeco Greció Hacer un mostrito Rafi A la compañía Independiente Le metió el dedito En los ojos A todas las multinacionales A muchos Lo puso a correr A muchos Lo puso a correr Y luego Universal También le ofrecieron Unos millones Largo A Rafi Lo que pasa Rafi tenía que retirarse En un momento dado Tenía que retirarse Y habían Veinticinco millones En la mesa Veinticinco millones Pero él se entero Que le dieron Un poquito más A otras personas Y no sé Cuál sello Y él quería esperar Y ahí Ahí fue la descaída Porque ahí nos fuimos nosotros Independiente O sea Yo me fui con Wea No sé Tú te fuiste Con Canario se había ido Mark ya se había ido Todo el mundo se había ido Pero Pero Rafi Esta fue la oportunidad Que él tenía que tomar Porque lo que Él quería Era una de las Veinticinco Millones Más Dos años Como Como ejecutivo O una posición Ahí no Y metí Él vendió a tiempo Cuando Rafi Levena Universal Fue cuando se cayó La industria Del disco Por eso Te digo El demoró mucho Demoró mucho Porque Como tú dices Mira Los conciertos Los clubes Allá Lo que era Village Gate Lo que era El Palladium Entonces Club Red Pirate Tú sabes Que el controlaba mucho Nosotros Estando con Rafi Es más Tú vienes en Puerto Rico Tú llegabas a Nueva York Garantizado 30 bailes Óyeme Yo estaba Completo con mi banda Seguro Seguro Pero nada Son épocas que lamentables Ahora mismo en Nueva York No hay clubes Tú viviste en Nueva York Yo me acuerdo Oye Ahorita te voy a enviar Por Whatsapp Te voy a enviar 60 clubes Que yo Entre Sammy García Y Richie va a estar Mira Este Y este Y este Y este Es una cosa increíble Y eso lo estaba hablando yo también El otro día Con muchos de los muchachos Que ya no hay Se desaparecieron Hablando Hablando un poquito de todo La cuestión que más me interesa La salud Yo sé que a ti te ha tocado En estos últimos años Mano Una cosa Fuerte 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 Y te ha tocado Fuera de Puerto Rico Y fuera de tu casa Uno de ellos fue en Colombia ¿Verdad? Par de veces en Colombia Una vez yo toqué Yo venía de Europa Y seguía para Colombia Ya yo llevaba Casi tres semanas Fuera de casa Yo estaba loco por volver Y me acuerdo que estaba en Bogotá Y de Bogotá Y de Bogotá Y me da ese dolor de piedra Tito Una cosa horrible A las cuatro de la mañana Yo llegué del baile Que no podía ni moverme A las ocho de la mañana Ya yo tenía un médico En la habitación Poniéndome suero Poniéndome calmante La cosa fue que no viajé A Puerto Rico Y seguí para Cali Me operaron de emergencia Ambos riñones Me pusieron un catéter Que me tenía loco Una semana Me mandé a buscar a Ángeles Tuve una semana En los que me bregaban allá Me explotaron cinco piedras La cosa fue que Los catéter me tenían loco Y yo le dije al doctor Quítame estos catéter Los catéteres para que Las piedritas que explotaron Drenen Y no se te queden pilladas En la uretra ¿No? Wow Tachotito El tipo me lo sacó Y yo me despierto De la anestesia Y el dolor está ahí Pero chico Tú no me sacaste Y yo me dijo No papi Tienes una noticia Tú tienes culebrilla En el hip paradez de dolores El dolor de piedra Estaba número uno Por año No bajaba En el paradez de los dolores Hasta que llegó la culebrilla Y la tumbó La culebrilla Es el despacito La culebrilla Es algo Infernal Tito Wow Yo estaba quedándome En el espigua Que yo decía Si yo me tiro de aquí Se me quitará el dedo Yo estaba en el piso nueve Entonces Si me tiro de aquí Es increíble Pero tú sabes una cosa Tony Que voy a compartir Cuando pasa una cosa Así Para nosotros Por eso mencionan mucho Lo que es el país de Colombia De Perú De México Todos esos países Que nos abrazan Como si fueran Nuestros países propios Tú sabes Y yo sé que tú hablan Pero maravilla De los médicos Del trato Que te dieron allá Una cosa increíble Yo fui Me atendieron En el hotel Inbarato En el hospital Inbarato A mí me operaron Me operaron Una Una masita En la paratiroide Esto fue Una cuestión Entubado Eh Brother El equipo El hospital Impresionante La sala de operaciones Con todos los últimos equipos Yo estoy así Ya Lo que falta Es que me anestesien Estoy así Todo alambrado Ya Tienen la música Mía ¿Tú entiendes? En la sala de operaciones Yo estoy diciendo Yo la grabé Entonces La cosa es que Maestro Una foto Una foto Tú todo mirabas Pero mano El trato El trato La calidad La calidad De médico De enfermero A mí me Era Al hotel A darme seguimiento En el mismo hotel ¿Tú entiendes? Yo No me vuelvo a operar Me tuve que operar Acá porque fue Una cuestión De emergencia Pero Yo voy a Colombia Y me lo hago Con la seguridad Con la seguridad Con la seguridad Para Colombia Para Colombia Precisamente Un live Donde había un montón De mujeres De distintas partes De Europa Y yo cantándole Y estábamos Interactuando Bien chévere Y hice con Luis Sojo El pelotero Hice un Instagram Canté unas canciones De la mamá en vivo Y esa noche Esa tarde Pues los muchachos Vinieron Ricardo Javier Mis nietos Celebramos el día Las madres Me acuesto Y de madrugada Me levanto Y le digo Ángeles Mami Yo tengo como Un reflujo Un gas ¿Entiendes? Y me molesta No era un dolor Intenso Vuelvo y te repito Era como Como si quería Y yo trataba De rutar Y nada Y me acordé De esos videos Dicen Si sientes un dolor En el pecho Provocas El día Empezaste a ser Se me alivio Por la mañana Me levanto Y ya como a las 11 Le digo Ángeles Mira Llévame emergencia Tú te vas a tener que ir Porque no dejan a nadie Entrar por esto del COVID Ah Estaba con el COVID Ya estaba encendido el COVID Una emergencia Me atiende Pa, pa, pa Doy la cuestión Que si yo Que lo primero que hacen Es que me meten Un cutie Y no me hicieron La prueba del COVID Me arrascaron El cerebro Ellos metieron Un cutie Y me Hasta llame Lo que había agarrado Estaban buscando Pero estuvieron un rato Ahí yo Y yo dije Bendito Dios Bueno Lo que pasa es Que me empiezan a hacer exámenes Al rato viene el médico Y me dice Señor Vega Lo vamos a dejar Para seguir haciendo los estudios Pues yo llamo a Ángeles Y le digo Mira, traigo unas pijamas Traigo un cepillito de dientes Que si o que Pero no viene eso No pasó una hora Que Ángeles todavía Ni ha ido a casa Ni ha buscado nada Dice Señor Vega Hay un helicóptero Allá afuera Que lo va a transportar A la Universidad Emory En Atlanta Donde Están esperándolo Para operarlo Enlazar operaciones Lo están esperando Y yo le digo Pero ¿Qué está pasando? Me dice Usted tiene Una doble disección En la vena Aorta Y yo le pregunto ¿Qué? Y me lo despeñó La vena Y dice Mira, la vena Que está La vena principal Es de la principal La vena La que está pegada Al corazón Está Sí, sí, sí Me dice Usted está En un asunto De vida O muerte Ay, Tito Yo he pasado Dolores Yo he tenido Que operarme De emergencia Mil cosas Pero que te Anuncien Que tú estás En un En un estatus De vida O muerte Yo estoy Solo Ángel Y no sabe Nada Yo le digo Al tipo Ok ¿Dónde está El pichón? Vamos a montarlo Tú y yo Hemos viajado Yo llevo 44 años En esto ¿Cuántos viajes No hemos dado? Viajes cortos Viajes cortos Mi primer viaje En helicóptero Fueron 40 minutos Los 40 minutos Más largos De mi vida En mil minutos Que tú vas Hablando Con el señor En mi familia Nunca ha habido Un historial Cardiaco ¿Tú entiendes? Y yo estoy Como Como Bamau Bueno Llegamos Al Entonces Cómico Porque te ponen Unos adipos Y va una doctora A ver el piloto Y va otro tipo Más Y yo estoy Negociando ¿Tú estás consciente A todo tiempo? Estoy consciente El tipo A mí me dice Señor Venga Mira al lado izquierdo Ahí va a haber El aeropuerto de Atlanta Como nunca lo había visto Y yo estoy Como ¿Qué me importa A mí el aeropuerto de Atlanta? Yo estoy aquí Si la sangre apesta Yo estoy malamente herido ¿Entiendes? Aterrizamos allí Aterrizamos Hay una silla Con dos enfermeros Tito Me meten a sal A sala de operaciones En lo que yo Abro y cierro los ojos Ya yo estoy Cambiado de ropa Con una bata Suero puesto Llega un tipo médico Con dos tipos más Y me dice Señor Vega Yo soy el doctor tal y tal Estos son Dos colegas Yo soy quien Le va a salvar la vida Y ellos van a terminar La operación Segunda vez Que oigo Te vamos a salvar la vida Y yo estoy Dios mío Ángeles no sabe nada No hubo brecha Llega la anestesióloga Señor Vega Mire yo soy quien La anestesióloga La doctora tal y tal Esta operación dura Más de siete horas Tenemos que Tenemos que Entubarlo Y yo Iba al fin Le digo Mire yo Vivo de mis cuerdas Vocales Para que tenga cuidado Y la tipa Y me coge la cara Y me mira Y nosotros No estamos aquí Para sus cuerdas vocales Para salir De su vida Ahí Lo perdí Fue la tercera vez Que escuché Vida o muerte Le di Bueno señor Si me toca Qué pena Porque no pude estar Con los míos No pude despedirme De ángeles No pude ver a mis hijos Si me toca Perdona mis pecados Llévame contigo Yo no quiero Ir a quemarme El vuelto La llevado Llévame contigo Cuida a mi familia Y estoy con un taco O él aquí Como un diablo Ya me van a anestesiar Y no hay nadie Es triste Es triste En los veinticinco de años Que llevo sirviéndole al señor Tito Yo siempre he visto Siempre el señor Muestra una pestaña Una uña Algo Un brazo Estoy aquí Tranquilo Hay una señora Una abuelita Una negrita Americana Que está la enfermera Como acomodándome La de eso Mira que era una frisita Que era en media Y yo Si, si, si Y ella está Escuchando todo Y se me acercó Al oído Tito Y me dijo En inglés Don't worry God is with you No te preocupes Dios está contigo Eso fue lo que Me fui Cuando me levanté Ya yo estaba En sala En intensivo En la Recuperándome En la sala De intensivo En la unidad De cuidado Intensivo Y Estoy con 20 Alhambres La operación Duró Siete horas Y media Me tuvieron que hacer Dos transfusiones De sangre La azúcar Que yo nunca he tenido Problemas con la azúcar Se disparó Tuvieron que inyectar Mi insulina Que ni se diga Yo tenía Tres mangueras Que estaban Conectadas A los pulmones Drenándome Líquido Porque cogieron Líquido Era una ley De nada De dializarme Porque Los riñones Estuvieron a punto De colapsar Fue una operación Dura Entonces un pajo Desde aquí Hasta casi El ombligo Siete horas Y pico Con el cuerpo Abierto Y Fueron Tres días En intensivo Ángeles Se tuvo que mudar Con mi familia En un hotel Que quedaba Al lado Del hospital Al segundo Que yo vi A mi familia Porque el enfermero Cogió su teléfono Y me pusieron A través De pantalla Duré menos Que un temblor Porque no No pude verlo No aguanté Fue tanto O sea Yo lo vi en mi mente Sé que no los iba A volver a ver Y estaban Mi hermana Mis hijos Mis yernas Mis nietos Mis cuñados Todos ahí conectados En Zoom Y fue Fue algo Que tú dices Wow Dios no me llevaste You gave me a second chance Aquí estoy viendo Mi familia de nuevo Aquí estamos los dos Ocho días después Fue que yo vine a ver A mi familia Estuve tres días En intensivo Pero nunca estuvo solo Yo llevo ya Veintitrés años Sirviéndole al Señor El enfermero Encargado De mi persona En la unidad De intensivo Su nombre Mesías Mira eso Me metieron A un cuarto Que estuve cinco días Y el enfermero Encargado De mi En esa habitación Se llama Moisés Yo tuve El tiempo ¿Entiendes? Tuve una enfermera Que por poco La mando a matar Esa era juda Pero fueron ocho días Y tu vida cambia Ahora Cuando tú tienes Nosotros escribimos Varias veces Pero una cosa Que tú me dijiste hoy Que tú aprecias más todavía Tu familia Y yo Yo siempre te he visto Como hombre de familia Un ejemplo Tú siempre Lo curas con tu familia Te digo Hoy Hoy me confesaste Mira Tito Veo a Ángeles Me enamoro más De esa mujer Todavía La suena Incansable Ella no encuentra ¿Qué más? Estos muchachos Se pararon En la brecha ¿No entiendes? La cantidad O sea Uno Tito Tú como artista Sabes que Que la gente En Colombia En Perú Etcétera Te quieren Pero No es lo mismo Que tú caigas En una situación Donde Empiezas a recibir Mensajes Corredos electrónicos Whatsapp Que no hay El enfermero Desde la unidad Intensivo Le digo Llévense en el demonio De celular Lo metieron Debajo de una En una gaveta Y encerrado Porque no pasaba Tú entiendes Y La Biblia dice Cada día Trae su afán Yo Yo llevo Tito 44 años En esto Yo no he grabado Nada nuevo Yo estoy viviendo De los éxitos Que Rafi Y la compañía RM RM Promocionaron Y nosotros Grabamos Y yo no he parado De trabajar Y sabes que Aprendí que Mira Hay veces Que Dios Provoca O orquesta Situaciones Para que Bajemos Dos Bajemos Tres Y nos demos Cuenta De lo que tenemos Mira yo tengo Yo estoy viviendo En Alabama En un campo No yo Yo sé Yo fui a primera Deje Cuidado por allá Y tú sales Y no te ves Ni la mano Yo tengo Tres Acres Construimos La casa A mi gusto Le hice Una cancha De baloncesto Tengo un teatro Arriba Tengo una piscina Con un desca Atrás Durante esta pandemia Por primera vez Me metí en la piscina Y dos jueguitos Arriba En el teatro Que no había visto Nada Jugué Baloncesto Digo Bueno Miren los muchachos Jugué No Bueno Tony Tony Siempre fue Un gran Baloncelista Nosotros jugamos Cuando tenía su casa Allá en Miami En Puerto Rico Jugamos con los hijos Y siempre me gustó El deporte Pero tú sabes Una cosa Tony Yo al igual que tú Y yo Mira Aquí en la casa Yo no me deprimo Porque yo pasé Hacen dos años Por la operación Del corazón Que fue De diez Mueren nueve Y yo fui uno De los dichosos Que Dios me dio Un poquito más De tiempo Aquí en la tierra Así como tú Yo nunca le tuve Temor tampoco Porque yo hablé Con Dios Y le dije Dios Si tú crees Que es mi tiempo Para irme con usted Pues estoy listo O si no Déjame acá Con Janet Sufriendo un poco más Tú sabes Con Janet Pero Te digo seriamente Aquí yo no Aquí yo no me deprimo Tú sabes Yo en esta pandemia Me apuesto a producir Más todavía Tú sabes por qué Porque tengo paz Tengo tranquilidad Como la tienes tú Y mira Y eso es lo que vale Porque ahora mismo Ni la fama Ahora Te digo la verdad También Me hace falta El aplauso Me hace falta El público Ese público Yo por 45 años Tú por 44 años Que hemos establecido Una familia amplia Pero En estos momentos Tan difíciles Todavía no tenemos La pandemia Bajo control El coronavirus Pues tenemos que hacer Lo mejor Y yo aquí En casa En cuarentena Como dijo Julián Julián tiene 14 años Me dice Usted siempre está en cuarentena Me encanta mi hogar Me encanta mi casa Mira Tito Yo cogí Y yo me estaba curando Con esto de la pandemia Porque Yo nunca estaba aquí Es la verdad Y mi cuñado Viva al lado Nosotros nos levantábamos Desde las ocho y media Como tarde A las nueve de la mañana Estábamos metidos En el patio Y entrábamos A las ocho de la noche Yo tengo un Fortran Yo tengo una John Deere Que me monto Que es de 360 Ay Yo estoy hecho Un reed Nexito Y que te dice Ángeles Bájate de ahí Bájate de ahí Ese es mi cura Nosotros estábamos aquí Pero 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 Por otro lado Cuando esto pasó O sea Tú dices Dios mío Lo que yo me he estado perdiendo Mi familia Todo Y cada uno Cogieron una posición Brother Ángeles al lado mío Mis nietos Mis hijos Todo el mundo Bueno Mi cuñada estaba aquí Que vino Para estar unos días Y seguir Yo hablé con tu cuñada Yo hablé con tu cuñada Seguro que sí Se quedó dos meses aquí O sea Soy un bendecido Soy un consentido De Dios Tengo una familia Espectacular Los mensajes De la gente Las oraciones Ahora pues curándome Me metí a la piscina Los otros días Con esa figura nueva Con la figura nueva Con esta figura nueva Estoy Soy el único cantante Que está cortado Sin ir al ir Ey 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 Yo estoy también cortado aquí No seguro que sí Pero mira Por otro lado Por otro lado Tito Y el más importante Es El agradecimiento De que Dios Me haya alargado Los días Esto fue yo Después yo tuve que tener Mi primera cita Me hicieron un sonograma Que duró como una hora y media Para ver Cómo estaba funcionando La horta Gracias a Dios Todo salió bien El cardiólogo Me dijeron Búsquese un cardiólogo En Alabama Concibíame un hospital Donde me operaron Yo quiero Yo viajo No seguro Me vi con el tipo Se sentó conmigo Un chamaquito joven Me dijo ¿A qué tú te dedicas? Y empezamos a hablar Y me dijo Yo te voy a decir algo De cuatro personas Que se le hace esta operación Solamente una sobrevive No es un milagro ¿Entiendes? Y estoy cogiéndolo Un día a la vez Tito Agradecer Eso es lo único que tenemos Tony Es un día a la vez Veinticuatro horas Y eso Esa es una de las cosas Que yo siempre digo Que hay que ser agradecido Y yo sabía Que tú estás en buenas manos Porque Tú te entregaste al Señor Hace tantos años Y tu familia Creo que tu hijo Tiene su iglesia ¿Verdad? Ricardo Oye A la iglesia me trajeron Una sorpresa Estos tipos vinieron Hasta con un trot de bomberos Yo lo vi Yo creo que lo postearon En Facebook Cuando te recibieron a ti Y Una cosa muy bella Muy bella Estaba a coger el sol Por las tardes Y yo me acuerdo Que en él ese día Estaba como Papi Ponte esta pijamita Y me la planchó Y estoy yo ¿Por qué canta El show? Que tenían planeado Eso Y cuando Oye mi hermano Muy agradecido Yo te vi con la máscara puesta Te vi allá afuera En la silla No, no, no Es de llorar Porque tú no sabes La cantidad de gente Que te ama Tony Te ama Y tú sabes Las oraciones Que llegaron En tantos países Yo sé Cuando uno se siente así Pues Con esos dolores Pero uno tiene que ser agradecido En el mundo De estos fanáticos Aquí no fue fácil Tito Eso No, no, no Entonces Había días Que yo A principio Como que me da una depresión Como que estaba cayendo En una depresión Tonta Que como cristiano No había más de vida Haber permitido Pero Mi hija venía Buscaba la guitarra Y me cantaba Papá Y ahí se aflojaban Las ruedas Ya tú sabes Se rompían Las zapatillas Y pues yo Drenaba De 231 libras Que entrar al hospital Llegué en 208 La gente me vio Y empezó a pedirme Cántame lluvia Y yo digo A la tuya Bueno tú sabes Lo más lindo Tony Que mira Podemos Podemos un bromear De esto Es una cosa muy seria Pero para que tú veas A Todo el mundo Que nos está Viendo ahora Ahí está Tony Vega Entero De su boca de comer Nos ha dicho Entonces experiencia bonita Y Tony Solamente te puedo decir Que Tiene que grabar Hermano Tiene que grabar porque hay un público que necesita escuchar esa voz ya está grabando ¿sabes que me llamó hoy? voy la semana que viene para Miami ah eso es otra tío ya puedo viajar porque yo tengo ya tres meses y una semana de operado dos meses y una semana me dio el COVID brother ¿también te dio el COVID? horrible hermano yo estuve aquí me dio y se me fue el olfato yo tengo un greenhouse me tuvieron encerrado me dejó encerrado en un cuarto 10 me tiraron comida por debajo de la puerta Tony ¿por qué tú no vas a ir con tu Tony? a ver porque tú estás salajito es que durante este tiempo de la pandemia hay una iglesia americana muy conocida y de las iglesias que escogieron la única iglesia hispana que escogieron fue la nuestra para hacer lo que ellos llamaron one week que fue ok una semana completa donde se iban se fueron a half houses a prisiones a los bomberos a distintas iglesias comunidades a llevar el evangelio y fueron varios adultos de nuestra iglesia a los jóvenes entonces un día nada más que yo fui a la iglesia porque estoy montando un estudio en la misma iglesia para hacer locuciones y empezar a grabar porque entonces un día que fui mano por la noche me subió la temperatura a 104 grados yo soy alto riesgo generación llevo dos meses y ya me estaba ya me había cambiado de ropa eran como las 12 de la medianoche ángeles mi sobrina para llevarme a urgencia y yo dije mira mano es un hospital estos tipos te van a entudar porque es lo que hacen tiene COVID entúbalo y ponlo allá con los que tienen lepra y yo dije no, no, no vamos a orar y Ángeles oró me cubrió en oración me puso un pack frío me tomé dos tiles mira Tito en menos de dos horas ya la temperatura la tenía normal y responsablemente me quedé diez días encerrado se me fue el olfato por completo yo tengo una ya es bien gracias a Dios ya estoy oliendo las chuletas y todo oye mano es que es una nota increíble él estaba abriendo las chuletas que me dio el olor yo dije ángale se me fue y empecé a llorar me hice la prueba gracias a Dios salimos negativos ay Dios me encanta me encanta ese humor ese humor ese humor mi hijo con su esposa el pastor mis dos nietos como siete jóvenes de nuestra iglesia mi hija Ashley Nicole también pero nadie de gravedad porque estábamos precisamente haciendo el trabajo que Dios nos mandó a hacer y la Biblia dice que él nos guarda que él nos cubre que él nos protege y mira yo siendo alto riesgo si me dio el dolor un dolorcito en el pecho y de mirarme en el espejo me dolía pero pero gracias a Dios estamos bien Tito estoy caminando tres millas todas las mañanas voy el ejercicio llevo un concierto a las ocho y pico a la mañana en vez del gallo despertar a la gente los despierto yo cantando por ahí para allá y loco porque ya se tenemos la oportunidad de empezar a trabajar porque definitivamente los que amamos esto la carima hace falta no hace falta el aplauso también mi hermano mira de esta forma me despido de ti y quiero que nada que le diga algo al público que que está ansioso para escuchar esa voz de nuevo y ya saben que tú estás bien también un beso un abrazo ya este próximo como Piva estaba diciendo voy para Miami esta semana que viene ahora porque sabe que se va a conmemorar dentro de pronto algo de Tito Puente entonces el aniversario de muerte entonces el hijo está haciendo una producción grabó Meñique entonces yo voy a regrabar la canción déjame soñar y me dijo mira Tony acá no hay estudio yo estoy en el campo ¿te entiendes? estos redes graban metidos en letrina en Atlanta tú no tienes no hay estudio en Atlanta pero al lado yo quiero viajar perdóname perdóname retiro lo dicho Miami 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 te espera ahí lo tienen Tony Vega muchas gracias Tony que Dios te bendiga papá te bendiga ya necesito cuídate gracias un abrazo te quiero mucho papá papá ok wow ahí tenía el tremendísimo Tony Vega tú sabes que me alegro de Tony el sentido de humor que tiene una cosa increíble y Tony Tony se mantiene así también porque Tony se entregó al Señor hace muchos años como le dijo su familia ángeles sus hijos los nietos las hijas todo el mundo está con el Señor y él no le tiene temor pero es de 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 asustarse un poco cuando se encuentra en una situación así que tú no tienes tu familia porque yo cuando estuve en esas condiciones pues Janet no me abandonó en ningún momento y es difícil ahora con con la situación con el COVID pero no me alegro tanto tanto gracias Tony Vega gracias a ese público bello que siempre está con nosotros ahora viene ahora viene lo que todos ustedes están esperando ay el chiste Janet 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 dame un favor no espérate lo tienes ya listo sí dame hacerte la presentación déjame ver déjame ver sí lo tengo listo dame así caballero sin más progámbulo le presento a mi esposa Janet Nieves como comediante pero le estoy pagando la deuda del chiste que se me olvidó y dice así este señor tiene un un socio en su en su compañía entonces él nota que el socio lleva varias semanas muy raro y llama al de seguridad y le dice Gómez hágame un favor yo hace tiempo que estoy viendo a Pérez muy raro usted me hace el favor ahora que él va a salir vaya y vigílelo sin que él se dé cuenta a ver qué es lo que él hace porque hay algo que como que no me cuadra y dice no de una vamos se va entonces al rato le da Gómez y le dice Gómez que averigüe le dice pues sabe qué pues cómo le puedo decir mire nada Pérez fue hasta su casa él se comió su almuerzo se fumó su cigarro se acostó con su mujer y después regresó al trabajo y le dice no pero es que eso no es raro para que él esté actuando así le dice jefe usted me permite tuitearle le dice claro le dice pues sí Pérez fue a tu casa se comió tu almuerzo se fumó tu cigarro y se acostó con tu mujer mira se rió no lo puedo creer no lo puedo creer esa era la deuda esa fue la que se te olvidó esa fue la que se me olvidó ay yo y por eso la urea que tiene bueno no tenía otro es que era el que se me olvidó no era un chiste nuevo que dice el público que dice el público que dice el público bueno pero el último ay ahora se ha puesto medio que no hay que dejar el último sale el esposo es que no me acuerdo después se me olvidan y quedó mal imagínate no quiero que eres la página de Cheo el esposo el esposo sale de la ducha y le dice ay mi amor este día está bien caluroso y yo tengo que cortar la grama que tú crees si yo salgo ahí afuera a cortar la grama desnudo que dirán los vecinos que ella lo merece y le dice que me casé contigo por dinero vámonos Jané Jané vámonos te lo dije no 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 es que si no la muestra la buena salida vámonos 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 nos vemos la semana que viene Luis Enrique juntos ahora si vamos a ver conversa contigo ahora si vamos a ver Muchas gracias por contar con nosotros en esta conversa tan llena de bendición y tan chévere.